¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mucho! ¡Para arriba! ¡Sigue la batalla! ¡La batalla! ¡Poderosa! ¡Ahí está, hombre! ¡Puntoro sigue! ¡Puntoro se le da! ¡La prenda, la bestia y el hombre! ¡Qué multa y qué maravilloso! ¡Toma el brazo! 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 ¡Adiós, viejo! ¡Adiós, viejo! ¡Y ahí le vamos, señor Ariel Barriga! ¡Tú ya nos conoces! ¡Los de Cateando! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡El saludo es desde Guanajuato! ¡Para Michoacán, Jalisco, Querétaro, Moreno! ¡Al estado de México, Hidalgo! ¡Qué bonita y champa! ¡Tapa, tapachola, viejones! ¡Vamos! ¡Vamos!